¡Qué linda está la mañana, y vengo a saludarte! ¡Me llevo a ser cruzado, y me hacer a visitarte! ¡El día que tú has dicho, a Dios, ahora las haré! ¡El día que tú has dicho, a Dios, ahora las haré! ¡El día que tú has dicho, a Dios, ahora las haré!